sobre todo porque tiene la capacidad de hacernos pensar, de analizar los hechos y sin filtro. Si algo lo caracteriza es siempre decir lo que piensa. Estamos hablando del padre Alberto Barros, que además de párroco de Santa Catalina, es el vicepresidente Cáritas Diosesana de aquí de Posadas. Beto, querido, somos Silvia Laureano. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Laureano? ¿Qué tal, Silvia? Hola. Como siempre, charlar con ustedes, hago una pequeña salvedad. Desde el 24 de junio estoy de vuelta en la parroquia Sagrada Familia. Así que fueron cuatro o cinco meses que estuve en Santa Catalina y después el obispo me pidió que regresara acá a Sagrada Familia. Así que estoy acá transitando un décimo año en la parroquia. Qué grande, me gustó saber esa noticia. Me parece, pero mire, una de las mejores noticias de la tarde, que hayas vuelto a Sagrada Familia, porque sé de mucha gente que cuando te fuiste se sintió como que le faltaba la persona que todos los días le daba ese empuje espiritual. Así que me arreglo. Sí, igual aclaro que en su momento hubo una urgencia a la hora de cubrir la vacante que había en Santa Catalina, así que con pleno acuerdo con el obispo cuando me propuso ir hacia allí fui. Y bueno, después cambiaron las circunstancias, se arregló un poco esa dificultad y bueno, eso permitió el regreso a Sagrada Familia, ¿no? Me alegro. ¿Cómo viviste la elección y sobre todo el resultado de esta Argentina que se viene? Bueno, a ver, creo que todos seamos conscientes que era una elección sumamente compleja porque para mucha gente ninguna de las opciones que habían quedado era convincente y se daba también la elección en un clima donde mucha gente estaba con un fuerte hartazgo con la crisis económica que estamos viviendo, mucha gente embroncada con la dirigencia política, mucha gente anti esto, anti lo otro. Creo que había un clima muy complejo y con opciones también muy limitadas para mucha gente. Entonces eso hacía que las expectativas también pudieran ser muy difíciles de captar, ¿no? Bueno, dadas las circunstancias, creo que es bueno también remarcar que ha sido una jornada democrática importante, siempre es bueno para la democracia tener jornadas electorales bien llevadas, bien vividas, con una alta participación de la gente, creo que eso fue muy bueno. También me pareció importante dejar claro públicamente la fortaleza del sistema electoral argentino después de que algún sector también sembró de manera infundada, infantil, oscura, fraude. Estuvimos un montón de días con ese tema y creo que la realidad muestra la fortaleza también del sistema electoral argentino, que es un dato no menor para nuestra democracia. Bueno, dicho esto, uno tiene la esperanza, dado que la mayoría ha elegido una determinada opción, lo cual es respetable, siempre hay que respetar las decisiones de las mayorías. Y bueno, uno tiene la esperanza de que sea para bien, uno desea siempre el bien del país, sea el que sea el que gobierne. La esperanza siempre forma parte no solo de una experiencia humana importante, sino también desde la fe. Pero en lo personal a mí me deja con muchos interrogantes el resultado de esta elección sobre qué Argentina viene o qué modelo de país se irá construyendo. Y acá hablo a título personal, más allá de que uno puede conversarlo con mucha gente, pero hablo a título personal y también algún sector de la iglesia donde jamás nos vamos a meter en cuestiones partidarias, que quede claro eso, nunca jamás. Pero sí a uno le quedan muchos interrogantes. Por ejemplo, a mí en lo personal me ha llamado la atención el cambio de discurso tan fuerte, tan notable y tan contradictorio de quien ha sido electo presidente entre las propuestas que se venían manejando hasta las elecciones generales y el cambio entre ese momento y el balotaje. Hubo un cambio rotundo en un montón de cosas que a uno dice, bueno, se puede confiar en cuál propuesta. No sé hasta dónde puede haber confiabilidad con un cambio tan fuerte de discurso, de propuestas. O sea, también a uno le deja mucho interrogante sobre qué va a pasar con la Argentina como nación, como pueblo, también con una alianza de último momento entre dos sectores que antes de las generales estaban diciendo barbaridades mutuamente. recuerdo la señora Bullrich, con todo respeto, hablaba de las ideas peligrosas, inaceptables de mi ley. Y de golpe ahora hay toda una alianza que llama la atención. ¿Esto qué significará para la Argentina? ¿Un co-gobierno? ¿Quién gobernará en definitiva? ¿Habrá dos cabezas? ¿Quién toma decisiones? Creo que eso también genera interrogantes. Uno siempre desea que sea para bien, ¿no? Bueno, el presidente electo en su discurso luego del triunfo del domingo también habló de lo que ya todos sabíamos, habló del ajuste drástico y rápido que hay que hacer, sin medias tintas. Uno se pregunta, bueno, ese ajuste en la práctica, ¿quién lo va a pagar? ¿Los que más pueden? ¿Los que más tienen? ¿O va a recaer sobre el sector más pobre, más humilde, más frágil de la Argentina? ¿Eso va a generar más pobreza? ¿Va a generar más exclusión de la que ya tenemos? Que es muchísima, ciertamente. Tenemos un país con un alto índice de pobreza. Bueno, ¿esto va a significar más pobreza? ¿Va a significar más exclusión? También a uno le gereran dudas y preguntas, ¿qué significa esto de un libre comercio sin ninguna intervención del Estado? Una película que en la Argentina ya se la vio, ¿qué va a significar? Que los más pequeños, los que menos capacidad competitiva tienen, frente a los grandes de la economía, van a terminar otra vez fundiéndose, perdiéndose fuentes de trabajo, esto del libre comercio sin ningún control del Estado significará beneficio para los poderosos en detrimento de los más pequeños que terminarán cerrando, terminarán dejando de dar trabajo con sus pequeñas y medianas empresas. Obviamente uno no quiere un Estado bobo, como se suele decir por ahí, ni tampoco un Estado corrupto, creo que en eso todos estamos hartos de la corrupción en el Estado y hay que aclararlo, y también en lo privado, porque en lo privado hay muchísima corrupción, muchísima corrupción y a veces en conjunto, ¿no? Estado y privado, ¿no? Pero un Estado inteligente tiene que haber, que regule, que encamine las cosas hacia el bien común, que cuida a los más frágiles, a los más indefensos, a los que menos pueden, frente a los que más pueden. Necesitamos un Estado que esté presente de manera inteligente y en función del bien común, ¿no? Bueno, uno se pregunta esas cosas, ¿no? A ver, el presidente electo habla de volver a ser una Argentina potencia, como suele decir, mirando hacia el pasado, la Argentina de los comienzos del siglo XX, en 1900. Y es verdad, era una Argentina muy próspera, pero próspera para un grupo absolutamente minoritario en la Argentina. Algunos terratenientes, ganaderos, pero la inmensa mayoría de todos los argentinos no participó de esa Argentina potencia, ¿no? Entonces, uno se pregunta cosas como esas, ¿no? ¿Cuál será el estilo cultural? A ver, uno se pregunta cómo va a trabajar también este nuevo gobierno en lo que hace a la cultura de nuestro pueblo, esa cultura popular que marca a muchísima gente en nuestro pueblo, que es una cultura solidaria, que busca el encuentro con el otro, que se preocupa del que necesita. Le voy para algunos planteos economicistas que uno ha escuchado en estos últimos tiempos, que parece como si endiosaran el individualismo, la avaricia, la falta de solidaridad, donde el bien particular es lo primero y el bien común prácticamente no se habla. ¿Cómo será el respeto a las religiones, la relación con el Papa Francisco, de quien se han dicho barbaridades? Principalmente eso, Padre, principalmente eso me gustaría detener ahí. Y mi pregunta es, ¿cómo imagina que será el diálogo entre la Iglesia Católica y recordando las grandes, fuertes críticas que ha tenido el ahora presidente electo? ¿Cómo será el diálogo? Generalmente, uno ha escuchado en otros gobernantes un diálogo permanente, la crítica desde la Iglesia Católica y una respuesta por parte del gobierno. ¿Cómo lo imagina ahora presidente electo? Y la verdad es que no sabría decirte, porque la verdad es que uno ha visto tanta inestabilidad en las cosas que ha dicho, dicho, desdicho, vuelto a decir. Y las cosas que se han dicho del Papa Francisco han sido muy duras, muy fuertes. Tratarlo de comunista, cómplice de dictaduras sangrientas, de ser el demonio establecido en el Vaticano. Bueno, todas estas cosas dichas hasta en una entrevista poco antes de las elecciones generales con algún entrevistador norteamericano. Así que no eran cosas antiguas, sino hasta hace dos minutos, ¿no? Bueno, integrantes de ese partido, hablando de querer romper relaciones con el Vaticano. Cosas realmente insólitas, ¿no? No se pregunta, no solo por la Iglesia Católica, cuál es el respeto a la religiosidad de un pueblo, cuál es el respeto a la experiencia religiosa del pueblo argentino, que es mayoritariamente católico, pero también hay otras expresiones religiosas que merecen todo su respeto y acompañamiento, ¿no? Por eso digo, el tema de la cultura, digo, hasta dónde, desde los criterios economicistas, individualistas, del bienestar particular, se entiende la cultura de un pueblo que tiene en su alma la experiencia religiosa como un condimento esencial. Digo, no es un dato menor, ¿no? Yo entiendo que el Papa Francisco buscará siempre lo mejor para la Argentina, siempre. No digo que es un hombre de diálogo, que tiene puentes, pero no a cualquier precio, por supuesto, ¿no? No claudicando de principios fundamentales de la doctrina católica que enraizan con el Evangelio de Jesús. El presidente electo ha dicho que la justicia social es un robo, ¿no? Y digo, a ver, es un robo ser solidario con el que menos posibilidades tiene, es un robo tener compasión con quien más necesita y no tiene las mismas herramientas, ni tuvo las mismas oportunidades, ni puede por sí solo salir adelante. Queremos una cultura insolidaria donde lo importante sea el bien individual, particular, y el que no puede que se las arregle y que quede tirado al costado de la vida. Decir que la justicia social es un robo es grave, ¿no? Es una cosa realmente grave, ¿no? Entonces, creo que las cosas que se han dicho del Papa Francisco, aparte de muy mentirosas, muy deformadas, con medios de comunicación que se han prestado también a la perversación de muchas cosas que ha dicho el Papa Francisco, cuando se lo ha tildado de comunista, lo cual es una barbaridad absoluta, cuando el Papa Francisco, por ejemplo, cuántas veces ha defendido la propiedad privada, recordando la antiquísima tradición de la Iglesia que entronca con la predicación de Jesús, que siempre desde la generación primera de la Iglesia se ha dicho que la propiedad privada no es un valor absoluto, que siempre está en función también del bien común. Hasta en las leyes de cualquier país esto está puesto, ¿no? Que en función del bien común el Estado puede expropiar algo para hacer una ruta, para hacer un camino. La libertad, la propiedad privada no es absoluta. Hay que cuidarla, garantizarla, protegerla, obvio, pero no es absoluta. Decir eso es tradición, es la tradición más antiquísima de la doctrina de la Iglesia, reafirmada por los últimos Papas, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco. Entonces hay una ignorancia supina cuando se habla del magisterio de Francisco y que no sé cómo se va a recomponer eso, porque hay cosas de las que no se vuelve, ¿no? No sé, uno piensa en el bien de la Argentina, esperemos que se encuentre canales de diálogo, de respeto, pero bueno, insisto, Papa Francisco es un hombre de diálogo, que tiende puentes, pero tampoco va a renunciar a lo que es el Evangelio de Jesús y la doctrina de la compasión, de la solidaridad, de la fraternidad, ¿no? Uno se pregunta también con este tipo de actitudes, ¿no? Y desde el nuevo gobierno, esperemos que sí, que es un gobierno que tienda puentes, uno se pregunta si se va a fomentar el diálogo, el encuentro con el que piensa distinto, con el que piensa diferente, o vamos a caer otra vez en tónicas autoritarias, grietas, enfrentamientos, no sé, por cosas que se han dicho, pienso en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación con los pueblos hermanos latinoamericanos? Que tenemos raíces culturales comunes, tenemos una religiosidad que entronca en una raíz común, digo, hay una riqueza común, más allá de la coyuntura de quienes gobiernan o no, en cada país, pero esa riqueza la vamos a tirar por la ventana, por cuestiones arbitrarias, ¿no? Una relación va a ser, como dice las relaciones internacionales, van a ser sectarias, o van a ser relaciones diplomáticas sensatas, buscando el bien de Argentina, con unos y otros, con los de aquí y los de allá, no sé, digo, por eso digo, a mí se me generan muchos signos de pregunta, esperemos que estas preguntas se resuelvan para bien, y que podamos tener una Argentina que crezca, inclusiva, es muy linda la oración de la patria, que vinimos rezando todos estos días en las parroquias, por pedir a nuestros obispos, que todas las conocemos, pero pito un par de estrofas, cortitas, porque no lo quiero cansar, pero en esta oración decíamos, rezábamos a Dios y le decíamos, Señor, queremos ser nación, una nación que tenga pasión por la verdad, compromiso por el bien común, danos la capacidad para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres, perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio, construyendo la paz, concedenos la sabiduría del diálogo, la alegría de la esperanza que nos defrauda, ojalá que podamos tener un país así, para todos, inclusivo, Dios quiera. Beto, querido, gracias por habernos atendido y por esta reflexión. No, perdón por explayar más y tanto, pero bueno, por favor, Queremos que sea para bien, uno tiene la esperanza de que sea para bien, lo deseo, lo rezamos, como decía el obispo Gea, presidente de la conferencia espiritual, pidiendo a Dios que les conceda sabiduría, a los gobernadores electos, para que trabajen por el bien común, y como iglesia, sea quien gobierne, pase lo que pase, siempre estaremos cerca de los últimos, para cuidar a los que menos se cuida, para defender a los que menos se defiende, para estar con los que más indefensos están, ante las dificultades de la vida, ahí nos encontrarán siempre. Un abrazo, y me alegro muchísimo que estés de regreso en La Sagrada Familia.